a principios de este año 2022 se desarrolló el evento más grande en el mundo de la tecnología que es el CES y allí Samsung presentó sus conceptos más extraños que posiblemente van a llegar al mercado en los próximos años o meses el futuro es hoy oíste viejo y en esta ocasión familia vamos a reaccionar juntos a este vídeo que está en el canal oficial de Samsung display así que vamos a comenzar de una vez y déjame ponerme los audífonos para ver este vídeo y comentarlo aquí con ustedes y aquí vemos el primer concepto familia que es el es foldable que dice aquí abajo multifolding que me imagino que es el teléfono que se abre en 3 que lo vi por ahí en twitter y aquí vemos que tiene una base en la cual vamos a poder colocarlo y utilizar una pantalla en específico para escuchar música como vemos aquí por ejemplo o también no sé ver y vídeos en youtube wow si mirenlo aquí mirenlo aquí multitasking podemos ver que vamos a poder utilizar instagram de un lado una aplicación de outfits y también del otro lado escuchar música qué duro se ve guau 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 ustedes se imaginan utilizando un teléfono así que se abra en tres y cuando lo cerremos se convierte en un teléfono súper compacto eso tenemos que verlo realmente a cada de papá y este parte o un pc under screen panel camera esa es como una laptop que tiene cámara debajo de la pantalla estamos como que todavía tiene que desarrollar un poquito más la cámara debajo de la pantalla porque en el z fold 3 medio flojo todavía realmente guau esta es como una laptop táctil completamente todavía yo no me imagino como que utilizar una laptop así que el teclado no sea como que físico lo veo un tanto incómodo sinceramente pero esto es solamente una idea o concepto miren aquí miren aquí una laptop convencional y una laptop oled bueno lo que ellos quieren mostrar en sí es la tecnología oled ya que dice aquí abajo oled sync seamless motion speed true to life color guau así que es una tremenda diferencia miren ahí el diseño de esa computadora es bien similar a las tabletas de samsung la tab c7 dark mode en las aplicaciones para ahorrar baterías y en sí la laptop tiene un tamaño de 17 pulgadas guau aquí tenemos ya al teléfono enrollable que si recordamos en el 2020 a finales fue que vimos varios conceptos por ejemplo de opo que mostró un dispositivo en completo funcionamiento pero lamentablemente no llegaron al mercado ninguno de estos teléfonos pensamos que en el 2021 iban a lanzar ya estos dispositivos terminados completamente pero no hemos visto absolutamente nada y aquí vemos que samsung vuelve a revivir a estos dispositivos esperemos que lancen un teléfono ya al mercado con esta tecnología quiero probarlo a ver qué tal es la experiencia y esto me recuerda bastante a lo que samsung implementaba en los teléfonos edge que esa parte de la pantalla que era como que en forma de cascada teníamos distintos accesos directos eso me recuerda bastante wow podemos pasar del teléfono a esta pantalla una portable display que al parecer es una pantalla que vamos a tener en cualquier lado de la casa uff menos luz azul less blue light para cuidar los ojos que es la luz que hace daño que duro se ve ese teléfono enrollable que duro me recuerda muchísimo al galaxy note cuando ya está todo cerrado wow muy muy duro samsung muy duro bueno familia aquí pudimos ver varias tecnologías en las cuales samsung está trabajando y lo las mostró en este corto videito vimos el flex ese que es el que se abre en tres que me gustó muchísimo también vimos la computadora con cámara debajo de la pantalla que también es una laptop completamente táctil con tecnología o led a otro nivel al teléfono enrollable que le llaman el flex slide y claro también la pantalla portátil la cual vamos a poder utilizar en conjunto con nuestro teléfono sinceramente esto que samsung ha mostrado sí que promete muchísimo y esperemos que estos productos terminen llegando al mercado y por lo que hemos visto por parte de samsung en los últimos años con los teléfonos plegables sí que es muy pero muy posible de que se conviertan en una realidad comenten ustedes aquí debajo cuál fue su concepto favorito de este vídeo y no se olviden como siempre dejar su mega like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos por aquí compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología así que nos vemos en una próxima y y Gracias por ver el video.